El buro político del Comité Central del Partido Comunista de China se ha comprometido a dar continuidad con la estabilidad y sostenibilidad de las políticas macroeconómicas. El comunicado tras la reunión económica sostenida este viernes por el presidente Xi Jinping ha anunciado que continuarán con las medidas económicas dentro de un rango razonable. Durante la reunión se abordaron algunos temas, entre ellos la promoción de las inversiones en el sector de las manufacturas y la optimización de las tierras rurales. El núcleo encargado de tomar las decisiones enfatizó a sí mismo en la importancia de fortalecer el sector tecnológico de China, así como desarrollar el sector de las energías renovables.